La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, presentó un análisis económico de los dos años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. En su informe, la entidad destacó que la economía salvadoreña sigue creciendo muy poco, mientras que la deuda del gobierno continúa aumentando. La FUNDE propone que se creen instancias políticas y de análisis para poder solventar ambos problemas. Aseguran que se requieren soluciones consensuadas para el tema fiscal, informó para la prensagrafica.com Mariana Belloso.